Buen día, buena noche, bueno aquí y ahora, estamos en este nuestro programa Semanagua Unidad en la Diversidad, esto es nuestro tercer programa correspondiente a la cultura de Cacastla Cuarto programa, perdón, cuarta emisión correspondiente a Tlaxcala, Cacastla, perdón, que está en el estado de Tlaxcala Esto es a través de nuestro canal Toltecayotl, Anáhuac, Toltecayotl, AC, Semanagua Unidad en la Diversidad Están precisando, cuarta emisión correspondiente a Cacastla, esto es a través de nuestro canal Toltecayotl Así que, pues vámonos de lleno Semanagua Unidad en la Diversidad, cuarta emisión Cacastla Cacastla Bueno, tuvimos oportunidad de identificar el espacio, el contexto de esta cultura, de esta gran ciudad de Estatépetl Cacastla Cacastla, recordamos, esta es una presentación de Creative Commons Esto que significa que es con fines de distribución, difusión cultural para compartir sin fines de uso económico Y, vemos la importancia de ubicarnos en el tiempo y en el espacio Estamos en el periodo epiclásico, que fue donde alcanzó su mayor esplendor Está este sitio tan especial y tan importante en Anáhuac ¿Y por qué es importante precisar el tiempo y el espacio? Pues ya vimos la clasificación que se asigna a este territorio Y en esta ciudad, según fue poblada por Olmecas y Calancas Y, bueno, miran Olmecas y Calancas Bueno, porque también hay nombres, al fin y al cabo, conceptos que han sido rebasados ¿Y por qué llamaron Olmecas y Calancas a este pueblo? Es muy reciente Su hallazgo, recordamos, es el año de 1975 Cuando es descubierta Cacastla Tenían referencias de ella desde el siglo XVI Pero fue hasta este siglo XX Cuando se logró descubrirse Así que, en esta zona donde tiene su influencia Periodo epiclásico, cuando ya vimos la caída de Chetihuacán Cacastla integra ese estilo de transición Entre la cultura maya, temec, misa También, amosteco Necesito 50, 200 después de Cristo Aquí vemos este edificio Con esta construcción semejante al de Tula Y los murales, ¿no? Característicos Olmecas y Calancas Cultura que no se decofunde con los Olmecas De periodo preclásico Ocupaba zonas cercanas Entonces, hoy vemos esta Reinado que tuvo Tawants También un señor independiente Pero, además, ¿no? De esta instancia, también vemos Que la escritora nos falta mucho por descubrir Y pues no está meramente restringida De una sola árbol Se llena un niño de 10 años Tienes la descripción Hace falta mucha, mucha investigación Esto es importante también En conjuntos Están estos cinco cuerpos En los cuales tenemos oportunidad De conocer y de recorrer Gracias a la magia de las nuevas tecnologías Y pues esto Nos permitió dimensionar De mejor forma Cuál es este contexto Este espacio Este espacio sagrado De Cacaste Vemos los colores Blanco Rojo En esta Cacópolis En la perspectiva Occidental En este Altepetí Que es la ciudad De la Tula Más lo que Tema que vamos a ver Hoy Nuestra En nuestra misión Para concluir E irnos el día El día de mañana En nuestra quinta misión Como es costumbre De las obras Cacastla Deviene del Nahuatl Cacastli Que significa Instrumento Utilizado para cargar Mercancías O sea, para aquí Como uno de los murales Se encontró Este Esta alusión A Cacastli Para cargar Ahí se le puso el nombre No se sabe cómo se llamaba No se sabe No se sabe Qué es lo que hablaba Los glifos nos dan Una referencia Probablemente A lenguas De tipo Mayense De que Seguir ahondando En este proceso Olmecas y Calancas En el valle De Nativitas Se dieron Durante El periodo De cuatrocientos Clientes Después de la era cristiana Y para mil doscientos Ya No existen Estos grupos Entonces Tlaxcala Aquí podemos Identificar El mapa Donde está Cholula Vamos a hacer un recorrido También tuvimos Oportunidad De ver Algunas Otras Zonas Que se encuentran También en Tlaxcala O en esta zona A la edad De los pañes Puglano Cacazla Cacazla ¿Dónde estaba Cacazla? ¿Recuerdan? En la zona Del antiplano Vamos a dejar Hacia allá Cacazla 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 Municipio de Nativitas O podemos Identificar Que hay en Cacazla Xochitl Xochitl Esta es la vista Que tenemos Y enfrente Se puede apreciar Esta otra zona Ahora en Cacazla Que es lo que podemos Apreciar Esta construcción Que sirve para Resguardar Los vestigios Recuerda que Solo Hay uno más grande Que este Y está En China Ahora también Tuvimos oportunidad De Nombrar Otros Sitios Interesantes En esta zona Central De los pañes Vamos a viajar A Cholula Para ver la distancia Vamos a Por 5 Interesante Pueden apreciar Estas dimensiones Y el volumen De De San Pedro Cholula Aquí ven que Se haga Esa Montaña Vamos a Identificar Aquí están Los cerros Sacoteca Una Sacoteca Puebla Que se En esta Esa La población De Cholula Y Aquí En esta En esta zona Pues podemos Identificar La pirámide Con mayor La extensión En En Estas Sonistas Estas Montañas Y Era Era también Cabe destacar Era muy Importante El contexto Que había San Pedro De Cholula Vemos actualmente La dimensión De la mancha Urbana Y Vemos la zona Equeológica En vuelta Esta ciudad Ha sido De la De las que Mayor Arraigo Y que Con mayor Tiempo Han sido Habitadas Que Han sido Eh Ocupadas Por Población En Lo que Es El Valle De Puebla Podemos Apreciar Este Las dimensiones De la Población Bastante Bastante Extensas Han De hecho Lula Todas Estas son De Reaccionamientos Aquí En esta ciudad De 365 Pirámides Esta zona Arqueológica Podemos Ver La dimensión De los Valle Y Pues Vamos Hacia Largo San Pedro Cholula Apreciamos La belleza Para el Recorrido Aquí se ven Las pirámides Vamos a Acercarlo Y de aquí Vamos a Dejar También La pirámide Más Extensa Dimensión Del mundo Cholula Vayamos Vayamos Hacia atrás Para que La visualice Impresionante El basamento Vamos a La Aquí De los Volcanes O 5 Acá Está Aquí Arribita De 5 Si Miren Miren La escala De usted En la zona ¿No? Del Valle Así que Vamos a Acercamos Hasta este San Pedro De hecho Lula Y Vámonos Llen La lista Superior Aquí Hay una Lápida De Mármol De más De 2 Toneladas Llen Llen De De Gracias. 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 Gracias.